Se dan cuenta que lo que estamos mostrando acá y en la idea de este panel cómo emprender es justamente mostrar en distintos casos cómo se pueden resolver, cómo hay propuestas y soluciones concretas ya existe acá y en todo el mundo para estos problemas que mencionábamos. Uno de estos problemas que surge es, bueno, hablamos de colaboración, de compartir, de la cadena de valor, cómo medimos, cómo las empresas pueden saber realmente si están haciendo las cosas bien. Y para eso el equipo de Federico trae una nueva herramienta que es Vipots. Bueno, una vez antes. Y Vipots es básicamente un software para medir y monitorear el impacto en la inversión social, en la operación interna y en la cadena de valor midiendo siempre el impacto social, ambiental y económico que están teniendo. Básicamente agilizamos la recopilación de información, facilitamos la generación de reportes y damos facilidad al acceso a esa información en tiempo real a través de un panel de control que permite saber cómo están evolucionando los indicadores versus el objetivo establecido. Y cómo surge Vipots. Voy a tener que caer en el triché de seguir citándolo a Pedro, lamentablemente. Pero bueno, con Pedro también somos socios de otra empresa que es Emprendia. Después vamos a hablar de que no la mencionaste. En Emprendia es una consultora de sustentabilidad en donde veníamos trabajando hace más de 10 años con empresas medianas y grandes en su transformación hacia integrar la sustentabilidad al modelo de negocios. Y Pedro en el 2015 hace esa pregunta, ¿cómo hacemos para acelerar esta transición hacia una nueva economía? Estábamos en la oficina de Emprendia, que es un jardincito, era diciembre, estábamos cerrando el año y con esa pregunta se dispara esto de darnos cuenta que se estaba monitoreando y midiendo con Excel. Todas las empresas con las que trabajábamos estaban monitoreando y midiendo con Excel. Dijimos, tienen que planificar con Excel, pero si monitorean y miden con Excel están usando una herramienta que no es 100% eficiente para lo que se está haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!